El primer cuento es una fábula de Sopo, que conocemos todos desde que éramos chiquitos, la tortuga y la liebre, y se trata de estas dos personalidades, la liebre, un personaje bastante desaforado, y la tortuga, que es un personaje más contenido, sereno, y todos sabemos que gana la tortuga. El segundo cuento es el de Ricitos, de oro y los ositos, el clásico cuento infantil, donde una chica de pelitos dorados entra en la casa de unos ositos que salieron a pasear porque la comida estaba muy caliente, y se instala y le pasan cosas en la casita, y después vienen los ositos y dicen, ¿y quién se comió mi sopa o se sentó en mi sillón? ¿y quién está durmiendo en mi cama? Dice, osito, ¿no? Y después son todos felices y lo pasan muy bien. El tercer cuento es un viaje que hace un chico que sueña con llegar al espacio, entonces se sube arriba de una nave y deambula por el espacio sideral, y es así como tenemos la luna, ciertas estaciones, la luna, Marte, el sol. Y por último tenemos un cuento de un chico que va a un parque de diversiones y se acuesta y sueña que se acercan los instrumentos de una orquesta y bailan y se relacionan con él, y de repente entonces se despierta y se encuentra con una orquesta, que es la orquesta juvenil, y cada uno de los instrumentos entonces tiene su presencia musicalmente hablando, su vida, y el incompositor va mostrando la familia de los instrumentos. Es un cuento muy didáctico y la música es espectacular.